Agil Indispensable en el arquetipo de los profesionales que nos apasionan Versátil Aquellos que creen en sí mismos, que quieren replantear su propio destino Polinizador Que influyen en su entorno de manera positiva Emprendedor Que les gusta trabajar, son alegres y sus ambiciones de impactar y dejar huella los inspiran Science Golf University Nuestra fortaleza es llevar las oportunidades de la educación estadounidense al público hispano Nuestros títulos son oficiales Maneja tu tiempo y elige tu tipo de vida Buenas tardes y bienvenidos al Instituto de Emprendimiento Avanzado Para nosotros es un placer recibiros hoy en este evento que acogemos en nuestra sede Y que ha sido organizado por St. Colbert University, Universidad de Miami Quiero agradecer la presencia de todos los que hoy aquí nos acompañáis de forma presencial Y aquellos que lo estáis haciendo a través de redes Aquí veo representadas figuras muy relevantes de los diferentes sectores que conforman la sociedad venezolana y española Vaya por delante mi agradecimiento a todos ellos por su participación en este encuentro Todos desde su diversidad tienen un punto que les une La defensa de los derechos humanos y su compromiso con la democracia y la libertad Es un honor para nosotros contar con una figura de la talla de don Antonio Ledezma Un auténtico referente de los derechos humanos y de la democracia Su ponencia presente y futuro de América Latina Como pueden ver los asistentes y las personas conectadas ha suscitado un enorme interés Le acompañan don Vilfredo Jurado, presidente de St. Colbert University, organizadora de este evento Y don Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER, encargado de moderar esta mesa Os dejo ya con don Vilfredo Jurado, presidente de St. Colbert University Muy bien, muchas gracias Creo que lo haré desde aquí sentado para no ocupar el puesto de Juan Claudio Bello, que es el presidente Muchísimas gracias, Juan Claudio, por tu introducción Efectivamente, este es un acto organizado por St. Colbert University Es el primero de los actos que St. Colbert University va a hacer Ahora muchísimos, pero este es el primero de ellos Y nos parecía que teníamos que buscar a una personalidad Que se pareciera a lo que St. Colbert University quiere ser St. Colbert University, lo decía Juan Claudio antes y lo veíais en el vídeo Es una universidad que está radicada en Miami, que imparte títulos oficiales en español y en inglés Y que básicamente lo que pretende es tejer un puente, trazar un puente imaginario Un puente del emprendimiento, un puente de los derechos, un puente de la ética empresarial Entre Latinoamérica, entre los países de Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa Eso es lo que exactamente pretende ser St. Colbert University, que esta casa adquirió y dirige desde hace algún año Conqueramente un año, para ser exactos Hace un año esta casa adquirió esta universidad y pretendemos, como digo, intentar tejer un puente del emprendimiento Entre América Latina, Estados Unidos y Europa Lo decía también el vídeo y me permito recordarlo Lo que queremos es acercar la educación superior americana a todos los países de Latinoamérica Por tanto, nuestra universidad en Estados Unidos pretende ser ese hilo conductor de los derechos humanos Ese hilo conductor de la libertad, ese hilo conductor del emprendimiento Ese hilo conductor de las empresas, de la ética empresarial Y ese hilo conductor entre las civilizaciones de la libertad Y por eso, este que es uno de los primeros actos que St. Colbert University hace Y el que nos siguen desde todos los países de Latinoamérica, desde Estados Unidos El número de la gente que nos sigue en este momento es verdaderamente impresionante Antonio Ledezma merece eso Como digo, la gente que nos sigue, lo que pretendemos con eso es, como digo, acercar la educación superior americana La educación de calidad superior americana a los estamentos o a la gente de Latinoamérica y de Europa De alguna forma, hemos tenido la suerte de encontrarnos en el camino a Antonio Ledezma Que encarna precisamente eso que queremos que sea St. Colbert Antonio Ledezma, que nos acompaña hoy, al que agradezco muchísimo su presencia A su mujer, Michi Capriles, que son dos seres humanos maravillosos Para, aparte de su sabiduría, son dos seres humanos maravillosos Encarnan lo que St. Colbert University quiere ser Encarnan el espíritu emprendedor, encarnan la valentía Encarnan la posibilidad de conexión entre civilizaciones Entre civilizaciones latinoamericanas, entre personas europeas, entre estamentos americanos Y encarnan especialmente la libertad La libertad que es, quizá, el mayor de los derechos que los humanos tenemos Y ellos lo encarnan perfectamente y, por tanto, estamos muy orgullosos y completamente felices De que ellos sean los primeros, tanto Antonio como Michi, sean los primeros embajadores de St. Colbert University Estamos trabajando y hemos hablado con él para que Antonio Ledezma sea también miembro del Consejo Asesor de St. Colbert University Cuando lo sea, lo anunciaremos como merece Pero es tan próximo y tan parecido a nuestros valores Que, efectivamente, queremos que sea un referente para todos nosotros Y para todos nuestros alumnos, tanto en Estados Unidos, como en Latinoamérica, como en Europa Por tanto, iniciamos un camino en St. Colbert University Para conseguir una educación de calidad, una educación asequible Y una educación que llegue a todos los estamentos Y a vosotros, que nos siguen hoy en las redes, que estéis aquí con nosotros, os pedimos ayuda Pedimos ayuda precisamente para eso, para lograr tejer un puente entre civilizaciones Un puente entre Venezuela, Perú, Colombia, todos los países de Iberoamérica Con Estados Unidos y con Europa Y por tanto, para eso estamos aquí, para pediros ayuda Y para, de alguna forma, lograr que ese sueño que nosotros tenemos Sea vuestro sueño también Y que lo podemos llevar adelante Tenemos un mundo que cambiar Tenemos un mundo que unir En este mundo global que nos ha tocado vivir Y por tanto, tenemos que ser capaces de hacerlo entre todos Por eso, os pedimos ayuda y por eso os agradecemos inmensamente Que estéis aquí hoy Y que participéis con nosotros en esta puesta de largo de St. Colby University Con un embajador, que no podemos haber encontrado otro mejor probablemente Que Antonio Lezma Yo le voy a dejar la palabra a él, el protagonista es él Pero únicamente agradeceros mucho vuestra presencia Agradeceros mucho vuestra ayuda a partir de este momento en St. Colby University Y que sepáis que tenéis una universidad en Miami, en Florida Que es vuestra y que tenéis también una casa aquí Que es el Instituto de Emprendimiento Danzado Que de alguna forma pretende ser ese hilo conductor Ese puente que nosotros tenemos En nuestro logo de St. Colby Veis un colibrí que pretende encarnar realmente eso Hubo un cierto debate si debía ser un colibrí o un puente Nosotros al final optamos por el colibrí, que era una cosa un poco más movible, digamos Pero en realidad nuestro objetivo es Llegaros por favor con esa idea Con la idea del puente, con la idea de la ayuda Y con la idea de que necesitamos de alguna forma Conectar Iberoamérica, Estados Unidos y Europa De una forma que permita la formación, el emprendimiento, la transmisión de ideas La transmisión de negocios y la inversión en negocios productivos Pedro, muchísimas gracias Te dejo la presentación más formal de la personalidad de Antonio Ledema Bueno, muchas gracias Wilfredo Muchas gracias Juan Claudio Hugo, gracias al Instituto de Emprendimiento Avanzado De nuevo por esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros Gracias a todos los que habéis venido, a los que nos siguen online Desde Miami, desde Colombia, desde Zaragoza, desde Málaga Desde la Universidad Francisco de Vitoria En fin, toda esa comunidad que hace y que forma el Instituto de Emprendimiento Avanzado Bienvenidos a todos Bueno, pues a mí me toca introducir a Antonio Ledema Que no necesita tampoco introducción Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible Yo creo que en época de crispación, de polarización De discursos excluyentes del conmigo contra mí Pues hace falta dar voz a personas como Antonio Ledema Que se ha ganado un hueco en la Biblioteca de la Historia de Venezuela Pero también se ha ganado un hueco aquí en España Y no necesariamente desde octubre del 17 Que me corrija si me equivoco Pero creo que fue octubre del 17, lo digo de memoria Cuando cogió ese vuelo clandestino tan peligroso desde Caracas Haciendo escala en Colombia hasta que llegó aquí a España Pero bueno, me desvío al final y me voy del carril Yo digo que es época y es momento por la época que estamos viviendo No solo en España, sino también en América Latina De dar voz a personas como Antonio Ledema Que construye, que construye sociedad, que construye ciudadanía Que construye instituciones, que construye principios, valores, concordia Respeto al que no piensa como él, ¿no? Y al que piensa diferente Y que construye en definitiva futuro y vive el presente Que es el nombre que lleva la conferencia que va a ofrecer En este jueves de actualidad del Instituto de Emprendimiento Avanzado Antonio Ledema es el alcalde superior de Caracas Es político, es escritor Y es un testigo de referencia de esta época convulsa Que le ha tocado vivir Así que yo creo que todo este auditorio es para ti, Antonio Y te escuchamos con atención En primer lugar, muchísimas gracias A mi estimado amigo, a Claudio Belló A Wilfredo, a Pedro Quienes han sido promotores de esta actividad Y por supuesto, muy honrado con la presencia De tanta gente amiga Que estoy seguro van a ser multiplicadores De todo lo que se propone llevar adelante La Universidad St. Colby University Del Instituto de Emprendimiento Porque la idea es que esta casa se consolide Como la ventana, como la aula En la que muchas mujeres y hombres puedan aprender a emprender Es una escuela de formación para que mujeres y hombres puedan aprender a emprender Y como lo ha dicho Pedro, la idea es hablar del presente y futuro de América Latina América Latina Apareció Etimológicamente Su nombre Viene por Américo Vespullo Son datos sencillos Pero parece que es necesario recordarlo Que fue Fue El pensador y político cheno Francisco Bilbao Quien en una conferencia en París Usó por primera vez El término de América Latina Incluyendo a México Y América Central La idea de América Latina Apareció en el siglo XIX Y presupone que la región debe definirse A partir de categorías europeas En particular lo latino Por lo tanto en rigor No puede haber una historia de América Latina Anterior al 12 de octubre de 1492 Nuestra historia nos lleva a auxiliar en todos esos debates Que van desde La definición criolla Que adoptamos en nuestros respectivos países A la de la América Española O a la Hispanoamérica Como en particular A mí me gusta Definirla ¿Cómo está América Latina actualmente? Voy a presentar brevemente unos datos Porque como lo decía hoy en la mañana En su conferencia El presidente Aznar El tema demográfico es importante No se puede hablar de desarrollo económico No se puede hablar de desarrollo humano No se puede hablar de desafíos Sin tomar en cuenta El tema demográfico Aquí tenemos unos datos En la Cepal Que confirma La pérdida de esperanza de vida En Latinoamérica es la región Que tuvo la mayor pérdida de años En la esperanza de vida Al nacer De 2021 Respecto a 2019 Y una fuerte reducción En el crecimiento poblacional O sea Aquí estamos viendo Una de las consecuencias Del impacto Que produjo en nuestro ámbito La pandemia De COVID-19 El planeta Ya estamos en los 8.000 millones de habitantes Es importante destacar Que las personas son la solución No el problema Y con 8.000 millones Vemos 8.000 millones de oportunidades Y por ello Agogamos por medir y anticipar Los cambios demográficos Para estar preparados Frente a las consecuencias Que sufren 8.3% de la población mundial Eso representa Latinoamérica La población de América Latina Y del Caribe Pasó de 168.3 millones de habitantes En 1950 A 660.3 millones de personas En 2026 Ya he dicho la cifra que representa El crecimiento cada vez menor De la población Como resultado principalmente De la fecundidad Llevará a la región Alcanzar su población máxima El año 2056 Con un total de 7.51 millones De personas Aquí vemos Vamos a ver Lo que pareciera Una contradicción En la década actual Se proyecta Una disminución Del número de habitantes Menores de 30 años El crecimiento positivo De la población adulta En la región Sobre todo De los mayores de 50 años Siempre se habla De que América Latina Por ejemplo El caso mío De Venezuela La mayoría De los ciudadanos Son menores de 30 años Aquí vemos Una señal De alerta Que comienza a encenderse Con relación A cómo Es la población adulta Que va Incrementando El peso Del punto de vista Demográfico La pérdida De años de vida Pasamos Pasamos de 75.1 años En 2019 A 72,2 En el 2022 Y aquí Es bueno Volver a insistir En los efectos De la pandemia América Latina Y el Caribe Son las regiones del mundo Que más años De esperanza de vida Han perdido Como consecuencia De la pandemia La fecundidad Aquí vemos lo que decía La paradoja No obstante En materia De fecundidad América Latina Y el Caribe Aún registra Una de las mayores Tazas de fecundidad Adolescente En el mundo Venezuela Por ejemplo Está superando En algunos países de América del Sur Y tenemos Una de las tasas De mayor fecundidad De menores Lo que llamábamos Mix y yo Cuando íbamos A visitar Los hospitales Los centros De parturientas Las niñas Pariendo niños Muchachitas De 13 De 14 años Y estadísticas Que indican Que hay niñas O muchachas Que no llegan A los 18 años Y ya tienen 3, 4 hijos En un caso Estuve en la cárcel De Ramo Verde Y allá habían Dos muchachas Recluidas Una de 17 Y otra de 18 Y cada una Tenía 13 niños De padres De padres Diferentes Aquí vemos Entonces el promedio En promedio El ritmo De descenso Ha aumentado En la región Desde 2010 Solamente por debajo De las tasas estimadas Y proyectadas Para África En 2022 Nueve países De la región Se encuentran Entre los 60 países Con mayor tasa De fecundidad Adolescente del mundo O sea Nueve países De América Latina Están En este Ranking Que Merece Nuestra Atención La inmigración O la huida El observatorio demográfico 2022 Lo analiza Y nos Concluye Que las dinámicas De inmigración Interregional Revela El flujo de personas Migrantes Venezolanas Hacia países De la región Como Colombia Perú Chile Ecuador Y Brasil No tiene precedentes En términos de intensidad En la historia reciente De América Latina Para que tengan una idea El número de venezolanos desplazados Que ya vamos Para 8 millones Ya está confirmado Por cifras de la ONU Que somos ya más de 7 millones Representa la población De por lo menos 135 Países del mundo O sea Este porcentaje De venezolanos Que estamos Formando parte De los desterrados De la diáspora Es equivalente A la población De 135 Países del mundo Algunas verdades Aquí cito Un compatriota Fue mi compañero De gabinete En el gobierno En el segundo gobierno El presidente Carlos Andrés Pérez El doctor Moisés Naín Acaba de escribir Uno de sus últimos libros Donde habla de las 3 P Populismo Posverdad Y polarización Y en sus análisis últimos El doctor Naín Nos indica Que alrededor del 70% De la población global Vive en países gobernados Por regímenes autocráticos Comparado Con solo 10% En el 2011 Esta es una tendencia Peligrosísima Y tiene que ver Con lo que nos decía Juan Claudio Hay que cuidar La democracia La democracia Es como La flor Que tenemos en el jardín Pero que no es suficiente Decir que linda es la rosa Que linda es la flor No Hay que echarle agua Hay que hablarle Hay que cuidarla Y eso es precisamente Lo que tenemos que hacer Con la democracia Hoy lo planteaba Brillantemente Isabel Díaz Ayuso Cuando se refería A la necesidad De contar Con espacios Como este Donde venimos a hablar De valores Y principios Que nos atañen De los cuales Tenemos que ser De los cuales Tenemos que ser El aumento De la pobreza Y de la iniquidad Aunado a las fuertes Presiones inflacionarias Que se avecinan Podría resultar En otra década Perdida Para el continente Sin hablar De la falta De cooperación En materia De cambio climático Estos son puntos Que me van llevando Al fondo De la exposición Que aspiro Realizar Ante ustedes América Latina Experimente una ola De retroceso democrático Por eso digo Democracia Que democracia Si revisamos América Latina Para no Perder tiempo Nombrando los países Que están en manos De gobiernos Dictatoriales O paradictatoriales Como lo define El doctor Sánchez Versailles Solamente tres Actualmente Están libres De esos tentáculos Uruguay Paraguay Y Ecuador Los demás Están en manos De De gobiernos De gobiernos Dictatoriales O gobiernos Paradictatoriales Veo aquí a Elena Que nos acompaña De la comunidad Cubana Hoy tuvimos un acto Temprano En la que Se denunció O se va a introducir Se anunció Que se va a introducir En el labor Una denuncia Sobre los Más de mil presos políticos Que hay en Cuba Y ya hablaremos De lo que ha pasado Recientemente Por ejemplo En Nicaragua El panorama económico Inevitable Y no hablar De este tema Del panorama económico El crecimiento regional Del próximo año Será una tercera parte De la tasa esperada Para 2022 Hay un contexto De incertidumbre Externa Y restricciones internas Los países De América Latina Y del Caribe Crecerán un 3.7% En 2022 Poco más De la mitad De la tasa Del 6.7% Registrada En 2021 Y se estima Que en el 2023 O sea este año Que comienza Se va a profundizar La desanalización El crecimiento económico Y se alcanza Se podrá alcanzar Una tasa De 1.3% América Latina produce La mitad del café Del mundo Vamos a ver ahora Que potencialidades Tiene América Latina Brasil Fue el mayor productor Mundial De caña de azúcar América Latina Produce más de la mitad De la caña de azúcar Del mundo Los productos Que lideraron El aumento De las exportaciones De productos agroalimentarios Caña de azúcar Soja Carne de la especie Porcina Banano Carne de la especie Bovina Algodón Café Aceite de soja En cuanto a temas agrícolas América Latina Representa el 13% De la producción mundial Del agro De la pesca Y además Lideró la producción de soja Con una participación De 54% En la elaboración Del producto A nivel mundial En el grupo De los minerales y metales Predominan El cobre El aluminio La plata El platino El zinc Los hidrocarburos Petróleo Y gas Otros minerales El litio Torio Indio Oro Oro Uranio Ocupan posiciones Dominantes Este es otro De los filones Que tiene América Latina Los commodities Con los que se defienden En muchos países Y veremos Que interés despierta Esta riqueza natural Para distintos enclaves Del planeta Estos son los productos Con mayor Estos son los países Con mayor producción De gas El gas puede ser Una gran alternativa Yo no soy experto Aquí está el doctor Humberto Calderón Berti Que estuviera darnos una cátedra Sobre esta materia Pero cuando se está hablando Del cambio climático Y uno revisa Por ejemplo Las emisiones De gas De efecto invernadero Que produce el carbón Lo que produce el petróleo El gas tiene una ventaja Es menos contaminante Y vean ustedes Que ahora Se hará un desajuste En Europa Porque Alemania Dependía del gas De Rusia España Más que todo Depende de Argelia Pero sigue generando Movimientos telúricos Desde el punto de vista De la estabilidad Energética Y los impactos económicos Que se derivan Por ejemplo De esa invasión Rusia Ucrania Y vean entonces La importancia Que pudiera tener Estos países Veamos allí En el octavo lugar Venezuela Me decía ayer El doctor Humberto Sedeño Un experto petrolero Que está en Berlín Que estos números Han ido mejorando Venezuela Se han detectado Nuevos yacimientos Así Pero yo soy un estado Doctorano llamado Huarico Un estado Agro Productor De alimentos Cereales Pero Se han detectado Dos yacimientos De gran significación Dos yacimientos Gacíferos El litio De los 10 países De los 10 países Con las mayores reservas De litio en el mundo De acuerdo con el servicio geológico De Estados Unidos Son Bolivia Pero que son como recursos No pudiéramos hablar de reservas Sino recursos Porque para hablar de reservas Tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver Y eso es un tema Que todavía tiene Bolivia Unos Por la significación Que tienen estos minerales En América Latina El litio El litio Posiblemente el elemento Más preciado de la actualidad Por su gran importancia En la elaboración de las baterías Como acabo de decir Por extensión es clave Para la industria Del coche eléctrico Ya veremos aquí Lo que llaman El triángulo del litio Que lo forman Argentina Chile Y Bolivia Fundamentalmente Chile Donde se está explotando Y hay operaciones Con algunos enclaves internacionales El torio Hay depósitos importantes En varios países Vean ustedes Donde aparece Venezuela También Porque se habla de Venezuela Más que todo De petróleo De gas Pero también tiene El torio Que es un mineral clave Desde el punto de vista De los desarrollos tecnológicos Telefonía celular Batería Ahora que hablamos De las energías alternas Como la fotovoltaica Etcétera Ahí vemos También algunas Cómo Es importante Para el reemplazo Del uranio Como combustible nuclear En reacciones nucleares Hoy decía El presidente Aznar En la conferencia Que él se opone Al desmantelamiento De las centrales nucleares Eso es un debate Que se ha retomado Ahora en Alemania Que se ha retomado En España Francia Actualmente Es uno de los países Con mayor potencial Nuclear Está el proyecto Beliter Que le están invirtiendo Más de 26 mil millones De euros Para el desarrollo De energía nuclear No sólo de lo que es La fusión Sino también La fisión nuclear En Venezuela Existe un enorme Depósito de vetorio Ubicado en el Cerro Impacto Eso es en el Estado Bolívar En la zona de Guayana Y también en la zona del Baúl Un pueblo Conocido como el Baúl En el Estado Cogedes De Venezuela Esa sola existencia Nos posiciona Como el quinto país Con mayor reserva mundial De este elemento Vamos a ver Estamos viendo aquí Cómo está Entonces vamos a hablar Políticamente De nuestro Nuestro liberazgo En América Latina Todos estos líderes Me hacen recordar Un libro que Releía Con el buen amigo Sergio Chochola Que nos acompaña aquí Seguramente a muchos Ustedes lo habrán leído Recomiendo leerlo Releerlo A los que ya lo han hecho Que es el del buen salvaje Al buen revolucionario El periodista y escritor venezolano Carlos Rangel Cuando uno habla de Lula De Díaz Canel De Maduro Etcétera, etcétera Uno ve retratado allí Todo lo que quiso Exponer en ese libro Tan importante y tan vigente Escrito por Carlos Rangel Gustavo Petro Propone legalizar Las drogas Hace unos Amagos De protector del ambiente Dice que va a suspender La explotación De petróleo Y de gas Pero resulta que En la realidad La mayoría De los ingresos De Colombia O buena parte De los ingresos de Colombia Depende de la explotación De la explotación del carbón Y de la explotación del petróleo Y de la explotación De la explotación Del gas Y mientras va renegando El petróleo Y el carbón Está despenalizando El incesto Y aquí hablaremos De la familia De los valores De la guerra cultural Andrés Manuel López Obrador Le pide a A los españoles Que le pidan Que le presenten perdón A México Y como lo decía El presidente Aznar ¿De dónde viene ese apellido De López Obrador? Viene de España Y actualmente Pretende controlar El instituto electoral Aquí se aplica La cartilla Del foro de Sao Paulo Así está América Latina La semana pasada Hubo una gigantesca Manifestación En la ciudad de México Si no me equivoco El embajador Fue en el Zócalo En el Zócalo En cien ciudades más Y La gente Defendiendo Su sistema Electoral Borin Un país como Chile Con mucho bronce Con mucho litio Y lo primero Que intentó hacer El presidente Borin Fue una constituyente Pero las reservas Democráticas Se movieron en Chile Y pararon Ese proyecto De constituyente El presidente Arce En llave Con Evo Morales Que tiene mucho gas Que tiene mucho litio Sin explotar Tienen detenida Presa a Janine Áñez Y recientemente Apresaron Como lo hicieron conmigo En Venezuela Me hizo recordar mucho Por eso me manifesté Inmediatamente En respaldo A Del gobernador Luis Fernando Camacho Ese es un régimen Ahí lo que hay Es un régimen Para la dictatoriedad Maduro Su último proyecto De ley Es una ley Para acorralar A las organizaciones No gubernamentales Daniel Ortega Convirtió en apátrida A centenares De nicaragüenses Más de 200 nicaragüenses Fueron expulsados Les arrebataron Su nacionalidad Cosa insólita Porque la nacionalidad Se lleva en la conciencia Y en el corazón No se salvan Ni los perlados De la iglesia Monseñores Que están todavía Encarcelados Alberto Fernández Con un proyecto Para controlar El sistema judicial De Argentina Rafael Correa Rondando en Ecuador Un expresidente Que está sometido A juicio Lula Basilva Tratando de suplir La ausencia de Fidel Y de Chávez En América Latina Perú Con una crisis Ha habido 6 presidentes En los últimos años Ahí sobreviven Algunas instituciones Que forcejean Ante la embestida Del foro De São Paulo Uruguay Paraguay Estables Centroamérica Con El Salvador Embanderado Con la inseguridad Este es el panorama Político de América Latina Los guatemaltecos Los hondureños Y salvadoreños Plazas en arcos Y megabandas Como Las Maras Solo basta Mencionar La salvatrucha Veamos como Ha tomado mucho renombre La gestión Del presidente De El Salvador Por el hecho De como ha enfrentado A estas Estas megabandas Que han tenido Acoginado Al pueblo De El Salvador Sin hacer ningún Juicio de valor De las medidas Personalistas Que de una Otra manera Han Pretenden alterar El sistema De derecho El estado de derecho De ese país Costa Rica Con una estabilidad Y El caso De Venezuela Lo que mucha gente Me preguntaba hoy A ver yo Sobre qué es lo que pasa En Venezuela Y no es fácil Que se comprenda lo que pasa En Venezuela Bueno en nuestro país Para comprender la crisis Hay que partir Aceptando Que el pacto social De Loque Fue desmontado El pacto social Es un contrato De asociación Por medio del cual El hombre Instituye una autoridad Política La cual se divide En las funciones Legislativas Eso desapareció En Venezuela Y aquí voy a hablar De El esquema De los nodos Que es una Una Tesis De Un matemático Venezolano Que vale la pena Que la Que la Contemplemos La estructura militar Está fracturada En Venezuela No hay fuerza armada Institucional En Venezuela Hay una guardia Pretoriana Que Chávez La convirtió En su herramienta De persecución Y lo mismo Está haciendo Maduro En la actualidad Y han fracturado Esa fuerza armada Institucional Y Hay zonas Llamadas Las zonas Hay otras áreas Y en esa fractura Hay una Una élite protocolar Como la llama el doctor Calderón Berti Que controla Esa Esa Desvirtuada fuerza Armada Venezolana Ya veremos Más adelante En el esquema De los nodos Que La otra Son las figuras De las regiones Económicas En Venezuela hay regiones Económicas El narcotráfico Pero en Venezuela Esta élite Protocolar militar Ha creado un cartel Llamado el cartel De los soles En alusión a los A las ensimias De los generales Y además del narcotráfico Que ha convertido a Venezuela Ya no es Venezuela ya no es El país tránsito Se hablaba siempre Que la droga llegaba de Colombia Perú Colombia Bolivia Pasaba por Venezuela Era tránsito No Ya Venezuela es un país De producción de cocaína Y además de producción De legitimación de capitales Los grandes Las grandes confrontaciones Que se han dado En estos últimos meses Entre Marquetalia Que es el El residuo de la FARC Que se desplazó Al territorio venezolano Y el ELN Por ejemplo En la zona Del Piedemonte Llanero Conocido Como Arauca Arauquita Donde estaba Gentil Duarte El pleito era Por el control De una pista Donde aterrizaban Y despegaban aviones La salida Al Arauca Que es una ruta marítima Para el tráfico De drogas En Venezuela Fueron dados de baja Por ejemplo Santris Un narcotraficante Que era líder De la FARC Fue dado de baja Gentil Duarte Y dieron A Iván Márquez Que es otro De los cabecillas De estos grupos De la narco guerrilla O sea que Vean ustedes el peligro Que tiene Venezuela Y los últimos datos Lo incorporé Ayer Que está en el municipio De Arauquita En Arauca Fue detectado El pasado 18 de febrero Una refinería O sea La narco guerrilla Tiene su propia Refinería Es un centro ilegal De procesamiento De hidrocarburos De la guerrilla O sea Del LL Pero es que Algunos dicen No, si se desmantela La droga Prohibimos la droga No, es que Ellos no viven solo De la droga Viven del contrabando Viven de la corrupción Viven de las minas Le comentaba A Wilfredo Además Algunos de sus asesores Nacionales O internacionales Y otorga minas A grupos internos Que controlan Se habla mucho De las minas Que controla el hijo De Nicolás Maduro Este es un país Con estas zonas Económicas Oscuras Esas zonas Económicas Paralelas Que tienen que ver Con todo Este proceso De corruptelas Que se dan En nuestro país Pero al lado Del esquema De los nodos Me falta ahí Está el tema De La narrativa El tema El tema De la narrativa Por ejemplo La narrativa Ya no es La lucha De Marulanda Ya no es Las viejas consignas De Che Guevara Ahora es El progresismo Es el nacionalismo Es el cambio climático Vimos recientemente Como Maduro Hizo un viaje Sorpresa A Egipto A la cumbre De la tierra Y fue a dictar Cátedra Sobre el cambio climático Un hombre Que es responsable De uno de los Ecosidios Más horrorosos Que se están produciendo Actualmente En el planeta Pueden buscar En Youtube Los informes Que ha presentado La doctora Cristina de Bureli Que es presidenta De Soho y Noco Bien una organización Muy seria Muy bien documentada Que da cuenta De De Centenares De hectáreas Que están siendo Devoradas En el Amazonas De Venezuela Cómo se están contaminando Nuestros ríos Cómo se está atentando Contra la cuenca Hidrográfica De Venezuela Las cabeceras Del Caroní Etcétera Bueno Hablan De la ideología De género Y veremos Qué papel juegan aquí China Rusia Irán Con esta campaña De la ideología De género Cómo se ataca La familia Cómo se quiere destruir La familia Con este debate De la ideología De género Está el tema De las redes Cómo usan las redes Los software Los algoritmos Los bots Qué papel juega aquí El Huawei De China Cómo aparecen De repente Los efectos Del manejo De todas estas redes Desde Rusia En Barcelona España O de repente Aparecían en Chile Potenciando El estallido Que se le montó Al gobierno Del presidente Piñera O cómo aparecían Todos estos impactos Tecnológicos En Colombia Para conspirar Contra el gobierno Del presidente Duque Y generar Inestabilidad El tema De la ayuda humanitaria Y la migración Es un arma De guerra De quinta generación A veces Provocan la migración Acorralan A la gente De tal manera En Venezuela Por ejemplo Que la gente Se ve obligada A huir De Venezuela Por eso estamos hablando Que la diáspora De Venezuela Es equivalente A la población De más de 135 Países del mundo Y aquí tenemos La receta Del foro de Sao Pablo Ya he pedido Me dice que me trajera Este libro Yo le recomiendo Este libro De un venezolano Que se llama Alejandro Peñascuza Él habla aquí De la receta Del foro de Sao Pablo Lo primero es Aprovechan la debilidad De la democracia Como lo decía Juan Juan Claudio Madú Chávez Llegó a Venezuela Como el reventor Encandiló a mucha gente Prometieron Prometieron Resolver los problemas De pobreza Los problemas de injusticia Y llegaron al poder Y después que llegaron Al poder Lo primero que hacen Es promover Una nueva constitución Es parte de la receta Lo hizo Chávez En Venezuela Lo intentó hacer Ahora Bori Lo intentó hacer Correa En Ecuador Lo intentó hacer Bori Evo En Bolivia Etcétera Luego Control de Todos los sectores Fuerzas Armadas Organismo Electoral Y partidos De oposición En Venezuela Por ejemplo Los partidos políticos Han sido judicializados Es como que Si aquí Pedro Sánchez Le da la orden El presidente Sánchez Le da la orden Al Tribunal de Justicia De España Que le quita el PP La directiva del PP Al señor Faijó Y se lo otorga A alguien que le escoja Previamente Arreglado Entendido con él Eso ha ocurrido En Venezuela En Venezuela El Tribunal Supremo de Justicia Es un aparato De persecución política Allí lo que hay Son sicarios Disfrazados De magistrados Con toga Y difete Pero si Chávez En su oportunidad Maduro ahora Les dice que esto En vez de un libro Hagan una sentencia Diciendo que esto Es un conejo Ellos redactan una sentencia Y dicen Que cumplida la tarea De los expertos De evaluación De esto Que yo tengo en la mano Deciden que esto Es un conejo Así funciona La situación En estos países Controlados por el foro De Sao Paulo Acaban con la empresa Y la propiedad privada Venezuela Cuando llegó Chávez En 1999 Habían 13.000 industrias Hoy sobreviven Apenas 3.000 y tantas Hay unas que están Siguen funcionando Pero no para producir Sino para que Los propietarios Puedan preservar Las instalaciones Las máquinas Porque han acabado Con la propiedad privada Métanse en Youtube Y busquen Chávez Expropiando Y verán que no estoy Adulterando la realidad Y verán a ese Caudillo Tropical Anunciando Expropiarse 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 Esa es la vida Que actualmente se vive En nuestro país Cercena en la libertad De expresión El año pasado Lo cerramos En diciembre del año pasado 2022 Chávez Maduro había cerrado Más de 100 emisoras de radio Ya dicho Controlan el poder judicial Y controlan el parlamento Ahí sacan leyes Como sacar churros Y leyes Que violentan Los principios De nuestro sistema Constitucional Se asocian Con el Castro comunismo Venezuela Es un protectorado De los castros Acuerdos con potencias extranjeras Rusia China e Irán Las relaciones son evidentes Y las vamos a ver Ya al final de esta conferencia Alianza con movimientos terroristas Con la FARC Con el ELN Con Hezbollah Y la receta Del foro de São Pablo Fundamentalmente Y aquí Tienen uno de sus Inspiradores Que está muy bien Desarrollado En este texto Que es La guerra cultural Antonio Gramsci Promueven antivalores Mediante una guerra cultural Para limitar la capacidad De la población Para discernir Entre el bien Y el mal Y eso lo vamos a ver Con la influencia Que tienen estos Gobiernos O estas dictaduras O estos regímenes Como China e Irán Estas cosas Que no son gratuitas Cuando uno ve Por ejemplo Que alguna gente Lo que hace es reírse Pues le parece un chistoso Que aparece una información En primera página De muchos periódicos Donde una persona Anuncia que se casó Con un delfín O anuncian el matrimonio De una mujer De una mujer Con un ferrocarril O anuncian el matrimonio De una señora Que se casó con su perro Eso no es Solo para hacer un chiquiste Esto es para destruir La base ¿Cuál es la base De la familia? El matrimonio Y es una manera De poder atentar Contra la familia ¿Por qué esta medida? ¿A dónde apunta Petro? Despenalizando El incesto por ejemplo Es una manera De proteger la familia Y por eso es importante Que tengamos en cuenta La importancia De la guerra cultural Que es tan Tan letal O más letal Que el misil O que la bomba Porque están Tratando de volar En pedacitos La base de una sociedad Que es la familia Con sus valores Con sus principios Vamos a hablar ahora De la islamización De América Latina El doctor Basim Tive Un experto En estos asuntos islámicos Nos explica Que Ha sido malinterpretada La guerra santa Y se ha planteado entonces Que Por ejemplo Los intentos De paz Entre Israel Entre Los palestinos Eso Es una traición A la causa musulmana Y se habla entonces De De La tesis De que Viendo esto Con un carácter dual Como lo plantea El doctor Basim Tive Que es político Y religioso a la vez Que debe desatarse Una guerra En defensa De la causa musulmana Poniendo el ojo Fundamentalmente En occidente Por eso Todas esas baterías Van hacia occidente Pero necesitan Enclave Y un enclave importante Es América Latina Ya veremos Como lo han venido O como Intentan consolidar La presencia En América Latina Dentro Dentro de esa De esa De esa De esa Clasificación Y de ese carácter dual De lo político Y lo religioso Es que Allah No solo debe reinar En los territorios Del Islam Sino que tienen que reinar De manera global En todo el planeta Y por eso No se habla aquí De una expansión económica Con fines comerciales Sino con fines religiosos Con fines de control Por otra parte Vemos Que Hay otro El doctor Murat Yisbal Que habla Aquí vemos Algunos temas Importantes Ya lo podrán ustedes Quisiera seguir esto Por las redes Y bajar la información Lo que significa El Estado Islámico De Iraq Y el Levante Todos los movimientos Del ISIS Pero veamos ahora Lo que dice El doctor Murat Yilmaz Que es que El destino De América Latina Es el mismo Y África Que América Latina Era parte de África En que se produjo Un movimiento tectónico Que separó América Latina Y que América Latina Entonces fue invadido Por los Norteamericanos Y por la Iglesia Católica Para controlar A nuestro pueblo Ese es uno de los criterios Que se exponen Por eso hablamos De el destino De América Latina Es el mismo Que el de África Que movimientos importantes Se han producido Que tienen que ver Con América Latina Primero la revolución Islámica de 1979 Recuerden ustedes Que Se produjo este Son como algo telúrico Que comenzó Entonces a plantear Una Estrategia Y una Agenda Política De lucha Centrada En América Latina En 1982 Se hace un Seminario Internacional en Teherán A ese Seminario Acudieron No menos de 340 Clérigos No me equivoco Representantes De 60 Países del mundo Y allí Acordaron una Agenda Que tenía el ojo Puesto en América Latina Pues bien En 1992 Tive aquí Un amigo de Argentina Ahora Recordar Que se produjo El bombazo Contra la serie De la Embajada De Israel En Buenos Aires Ese atentado Se repite Se recrudece La magnitud Fue Bestial Que fue El atentado Contra El centro Cultural Fiscal De Buenos Aires Eso fue En 1994 Después Viene El informe De este fiscal Que Se habla De Que fue víctima De un asesinato El fiscal Alberto Nisman En este informe De este fiscal Se hace Una serie De advertencias De lo que Estaría planteado Para América Para América Latina La triple Frontera Es un término acuñado Por el doctor Hugo Guerra Un catedrático De la Universidad Pontificia del Perú En esa triple frontera Que la integran Argentina Brasil Paraguay Se realizan Todo tipo de trámites De documentos Forjamientos De documentos Asignación De identidad O sea Que Esos Diecisiete Centros culturales Que han montado Que han montado El islamismo En América Latina No son sino fachadas Para usar embajadas Como por ejemplo La embajada de Bolivia Con un personal Que llama poderosamente La atención 150 funcionarios O como los que tenía Venezuela Que eran centros Para tramitar documentos Y documentar Incluso el pasaporte Que le niegan A los venezolanos Se lo dan A muchos factores Relacionados Con el islamismo Este es un tema En el que vale la pena Poner entonces Atención Desde el 2010 Está demostrado Que existe en México Una relación De los cárteles Y firmas De narcotráficos Con miembros de Hezbollah Pero esto mismo Ocurre también en Venezuela Hezbollah está metido En el arco minero Mucha gente se pregunta ¿Qué tiene que haber Un movimiento como Hezbollah En el arco minero? Bueno, controlando Zonas de explotación Donde hay Recursos minerales Que tienen un valor Estratégico En Venezuela Se han reclutado adectos En la tribu Guayú Para convertirlos Al islam Asimismo Se ha establecido Que existen lazos Del país Con extremistas islámicos De Beliunicio Velarreda del islamismo Los convenios De Chávez Con La autoridad De Irán Supuestamente Para establecer Una fábrica De bicicletas En el estado de Bolívar No hay fábrica De bicicletas No hay bicicletas Lo que están buscando Esos recursos minerales Que tienen un valor Estratégico Para los proyectos Por ejemplo Nucleares Caracas tiene Una ideología radical Apoya todo Lo que es hostil Hacia los Estados Unidos Nicolás Maduro Es oficialista Y tiene posturas políticas Agresivas Contra la comunidad Juliana Esto no es porque Yo lo quiero verbalizar Y ser descridente Ante ustedes Eso está demostrado En la vida real La ruta de la seda Ya pasamos del islamismo Vamos a hablar ahora De otro elemento importante Que tiene que ver Con América Latina Y que es la ruta de la seda Este es el nombre Con el que se conoce Esta operación Que comenzó No en 1877 Sino que comenzó Un siglo antes de Cristo La ruta de la seda Que usaban los chinos Para comercializar Destiles Piedras preciosas Artesanías Alfombras Todo tipo de tela Pero que ha venido Desarrollándose Como lo vamos a ver Y donde Tiene importancia América Latina Es una suerte De plan marcha En la actualidad La inversión es De 1400 Billones De bolívares De dólares 1400 billones De dólares Un plan marcha A los dólares actuales Equivale a 120 billones Por eso hablamos De que esto representa 12 planes marcha La inversión que están haciendo Con la nueva composición De la ruta De la ruta de la seda En reservas energéticas Están cubriendo Con estos 148 países Que ya están Alineados con la ruta De la seda de China El 75% De los recursos energéticos Que hay en todos estos países Lo hemos visto Litio Torio Petróleo Gas El cobre de Chile Etcétera El 70% De la población mundial Y el 55% De un eventual producto interno La ruta y la franga Porque originalmente Era la ruta Donde estaban los corredores El corredor económico Ahora estamos hablando De la franga Porque es la expansión Ya no solo Inicialmente era Asia África Europa Ahora es Oceanía Y América Y especialmente América Latina La ruta y la franga Las reformas políticas Que comenzaron A partir de 1978 Recuerden ustedes Aquella frase De Xi Jinping No importa Que el gasto sea blanco O sea negro Lo importante Es que casen ratones Cómo se modifican Las políticas De Mao Zedong Con su fracasada Revolución cultural Y cómo en China Comienzan a consolidar Un mercado Pero sin democracia Porque nosotros Que creemos En los valores De la democracia Sabemos que toda democracia Viene aparejado De su mercado Pero en el caso de China Esos son mercados Que no conllevan La existencia De un sistema democrático Las líneas pragmáticas Del 2013 La autoridad china Que comienza a aplicar Ya una acción Que para muchos O para algunos Es de un estricto Interés comercial Ya veremos Que además de comerciales Políticos A partir del 2013 Y cito solo La cumbre de Chile Del año 2018 Donde autoridades China se reúnen En el grupo del CELA Y comienzan A desarrollar Una serie De acuerdos China No solo se mete Con el CELA Sino con UNASUR Con el ALBA Con el BRIF Que es Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Que es un clave Que trata De ser un ALA Diferente a lo que es El grupo de los 20 El grupo de los 8 Corredor económico Y la franja marítima Las 3 direcciones Y las 6 rutas Son esas 3 direcciones Que ven Como China Va saliendo De Del noreste De China Avanza hacia el Aza Central Se pasa De Rusia Rusia a Europa Y llega En lo que es El Mar Báltico Luego otra ruta Que es Hacia el Golfo Pérsico Hacia el Mar Mediterráneo Luego otra ruta Que es Hacia El Océano Índico Y Lo que es La península Indochina Como van Como van avanzando Pero lo hacen A través de una serie De rutas O de vías Se tienen Por ejemplo Los ferrocarriles El 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 transiberiano Que lo comenzaron A finales De De 1800 Y lo han venido Actualizando Lo han venido Recuperando El Transmanchuriano El Transmongoliano Y el Euroasia Que es el que le permite Meterse directamente Ya más abiertamente En Europa Y luego Las vías Que usan Por las Las carreteras Y las tropiezas Por eso China Lo vemos financiando Carreteras En Perú Lo vemos financiando Carreteras En Ecuador Además de los ferrocarriles Además de los ferrocarriles Que están financiando En América Latina Los vemos usando La ruta marítima Tiene control De De Cien puertos Puertos importantes En América Latina Lo tienen en Panamá Tienen el puerto de Balboa El puerto de Colón Además construyeron El puente El cuarto puente Sobre el canal Financiaron La construcción Del tren De alta Velocidad Están controlando El Inchancay En Perú Un Un Estructura De un gran valor Porque es lo que le da Acceso al sur Del Pacífico Y se conecta Con lo que es Brasil Y también Con Paraguay Están invirtiendo En Argentina Un Supuesto Sistema De exploración Astronómica En la Patagonia Están invirtiendo En Costa Rica La carretera Montes de Oca Están invirtiendo En siete Termoeléctricas En Ecuador Están invirtiendo Tienen operaciones De compra De oro Y de litio Ahí están avanzando Y consolidando Esa relación Están metidos En Brasil En el puerto De Paranaguá Están en el puerto Santos Están invertidos Están metidos En Venezuela De los últimos préstamos Que hizo Chile Que hizo China América Latina Fueron por el orden De los 140 mil millones De dólares En este orden Fueron Fueron destinados Esos recursos Venezuela Que tiene una deuda Con China De más de 60 mil millones De dólares Brasil Ecuador Y luego Perú Algunos dicen Que el interés De China con Venezuela Es comercial No Es una manera De invertir Para controlar La soberanía De un país Y le vendieron Petróleo a futuro A China Y además De estas inversiones Están por ejemplo En México En un gran parque eólico Porque como me decía Un amigo Experto Petrolero Ebanán Romero China está haciendo Como una nueva OPEP Pero con diferentes destinos Que es el control De toda la fabricación De los paneles solares De todos los equipos Que se requieren Para hacer Los proyectos De energía solar Porque ese es otro De las potencialidades Que tiene América Latina Cuando se habla De América Latina Como un país Con estos commodities Que yo he citado Está en la otra cara Que es frente a la transición energética América Latina Puede ser un país Puede ser una zona Generadora De recursos energéticos Limpios Del punto de vista De fotovoltaico En una zona En muchos países Sol de enero a diciembre Y también De mucha fuerza eólica Incluso la eólica marina Porque tenemos Vientos permanentes Que aseguran La continuidad De esos proyectos En los cuales tiene El ojo puesto China Y aquí vemos Entonces Lo que acabo yo de decir Como se ha metido En Unasur En Alba Alianza del Pacífico El incremento Del intercambio comercial Como usan la deuda Como una manera De atornillarse En estos países El patrón de intercambio Por ejemplo Que negocio Hizo Chávez y Maduro Con China Bueno petróleo Por perolito Nosotros dábamos petróleo Y nos daban Tostearepa Lavadora Secadora Televisores Por eso Las grandes campañas De Chávez y Maduro De la casa equipada Era que le regalaban A la gente televisores Y lo que estaban Era también condenándolos A estas desgracias Que estamos viviendo En En la actualidad Pero además Además Está el tema De la industria 4.0 Que es el control De estos nuevos giros Que está dando la tecnología Y por eso hablaba De que la relación No es solo comercial No es solo De la construir puentes O construir una carretera Es también el control De las comunicaciones Y ya está Estos equipos llamados El intermedio de las cosas Así se lo dicen Los técnicos Que es todo lo que maneja A través del Huawei Que son los equipos Que están colocando En el mundo La industria La industria China Las inversiones Estratégicas En América Latina Lo acabo de decir Estamos hablando Desde el cuarto puente Sobre el canal Estamos hablando Sobre las operaciones Que hacen en materia De la energía solar Con Chile Y Las tres B Con esto finalizo Me impide este nombre De las tres B Este último libro Que escribió Moisés Naín Que habla de las tres P Populismo Posverdad Y violencia Yo hablo aquí De las tres B Para llamar la atención Vean ustedes De donde surgió Uno de los grandes Estremecimientos Que ha vivido la humanidad En estos últimos años De China El virus El COVID Surgió de China Yo no voy a entrar En profundidad En este debate Que está actualmente En curso Que es el tema De si eso fue Lo fabricado En un laboratorio De donde salió El tema Del virus Etcétera Pero entonces Lo que si es cierto Es que esto Nos cambió la vida En pocos años Como generó Alteraciones En las variables Económicas Etcétera La violencia Donde surgió La invasión A Ucrania Surgió De Rusia Otro de los socios De Maduro O de estos operadores De estos salvajes Revolucionarios Surgió de Rusia Y que importancia Tiene Ucrania Además El tema De defensa De los derechos humanos Donde salían Donde salían Los fertilizantes Que son tan necesarios En la actualidad Buena parte De los alimentos Y los recursos naturales Y los recursos naturales Que además Tienen Pero además De esa violencia Estamos hablando Como ya dicen No solo la violencia De los tanques De las bombas Es de la guerra cultural Es de la guerra cultural Es de todos estos procesos Que van generando odios Y confrontaciones En nuestros pueblos Con las banderas Del progresismo La igualdad de género Etcétera Y por último Los vicios Que son los vicios El narcotráfico Un solo dato Está ahorita De investigaciones Del centanilo Por ejemplo Para no hablar De la cocaína A Europa Ingresaron O sea Ingresa un promedio De 1400 toneladas De cocaína El 50% De esas cocaínas Pasa por Venezuela Heroína Aquí ingresaban Heroína Más de 400 toneladas De heroína Pero me voy a referir Al caso Actualmente Del debate Que hay sobre el fentanilo El fentanilo Ha producido En un año En Estados Unidos Por lo menos 100.000 muertos En Ucrania Según los últimos números Que revisaba ayer Civiles Han muerto 30.000 personas O sea Que más El triple De baja Se originan Con el consumo De este opio Cuyos Precursores Químicos Los producen En China Y van a tener A México Y de México Los introducen Por ejemplo A Estados Unidos Eso es una manera De atacar A una sociedad No hacen falta Misiles Ni granada No Es una manera De atacar A una sociedad Y es lo que yo Quiero llamar la atención De Europa Y de Estados Unidos No es que simplemente Se compadezcan De lo que estamos pasando En Venezuela De lo que están sufriendo Los cubanos De lo que están viviendo Los nicaragüenses Y los bolivianos Es que Todo eso Que está desarrollándose En América Latina Representa Una amenaza Para Europa Representa Una amenaza Para los Estados Unidos Mientras más guerrilla Mientras más Falta de gobernanza Mientras más Inestabilidad Se vaya Produciendo En nuestro En nuestro En nuestro Continente Eso O en nuestro Espacio continental Eso va a repercutir Negativamente En Europa Y en los Estados Unidos Y esa es la advertencia Que hoy quiero dejarle A todos los ciudadanos De Europa A todos los ciudadanos Del mundo Que nos han visto Y escuchado a través De esta conferencia Para que tomemos conciencia De que esta es la hora De una responsabilidad Compartida Es responsabilidad De todos Salir al paso A esta violencia A estos virus Y a estos vicios Buenas tardes Y muchas gracias Muchísimas gracias Antonio Por tu brillante exposición Estamos Fuera de Fuera de tiempo Pero la verdad Es que es un gusto Escuchar a Antonio Yo No me resisto Hacerle por lo menos Un par de preguntas Sí, sí Yo con tu permiso También haré una Pero pues Adelante Sí, venga Querido alcalde Muchísimas gracias Por tu ponencia Maravillosa Una radiografía perfecta De la situación En Latinoamérica Y la situación En el mundo En realidad Y por tanto Tomamos buena nota En Europa Y en Estados Unidos De esas amenazas Que tú nos manifestabas Pero yo quería preguntarte Si crees que Lo que nos trae aquí hoy Que es la formación Crees que Puede ser la palanca Definitiva Para luchar Contra esas amenazas Que tú ponías De manifiesto La educación Es extender La formación La educación A los países De Hispanoamérica ¿Crees que Esa es quizá La palanca Definitiva Entre otras? Sí Sin duda alguna Este es un mundo De muchas oportunidades Porque las dificultades Son un desafío Que nos someten a prueba Y por eso Concibiero que Si no incorporamos A nuestros países Al ferrocarril Y a la educación Con calidad Nos vamos a quedar Rezagado Podemos tener Mucho gas Podemos tener Mucho petróleo Podemos tener Mucho cobre Podemos tener Muchos recursos Naturales Pero simplemente Vamos a ser Proveedores Vendedores De minerales Pero no vamos No vamos a poder Desarrollar De punto de vista Humano A nuestros ciudadanos Venezuela hizo Un gran esfuerzo Con el plan De becas Real Mariscal De Yacucho Esa fue una manera De desembarar El petróleo Y allí Y allí están Esos activos Porque la educación Es el recurso Que no se agota El talento humano Cuando uno desarrolla Talento humano Ese talento humano Perdura Y en vez de agotarse Se incrementa En cambio Los recursos naturales Se agotan Y mucho más ahora Cuando esos recursos naturales Tienen una fecha De término Porque está en marcha Un gran acuerdo Que surgió en París El último Que es el acuerdo Del 2015 Que establece El paso Hacia el uso De los recursos naturales O de los recursos Energéticos Limpios Alternos Que van a cerrar La página De lo que son Los recursos fósiles Como por ejemplo Los hidrocarburos U otros De allí que yo creo Que la educación Es una alternativa Indispensable Y sobre todo ahora Cuando tenemos que aprovechar Estos recursos tecnológicos Y que es una De las adversidades Que hemos tenido En América Latina Con el tema De la pandemia Por ejemplo En Venezuela Como le pedíamos A los maestros Que le dieran clase A los alumnos Esos maestros A veces reciben Una paga miserable El sueldo De un maestro En Venezuela De un educador Es equivalente A 10 dólares Hay educadores Con doctorados Con posgrados Que están recibiendo Un sueldo De 40 50 dólares Y tenemos Un talento humano Que forma parte De esta diáspora De esta diáspora Hoy veía En las redes Que un médico Venezolano Acaba de hacer El primer trasplante A través De vías De vías Electrónicas Y como él Por ejemplo Me decía Juan Claudio El tema Del Instituto De Massachusetts El último director De ese instituto Es un venezolano El director Del Instituto De Massachusetts Y eso es fruto De la educación Yo creo que Una apuesta Que deben Llevar adelante Todos estos países En América Latina Es de educación Con calidad Y aquí está la orden De esta universidad Antonio Yo te voy a hacer Dos preguntas Una de Venezuela Y una de España Muy Para finalizar Bueno Yo creo que Has hecho un diagnóstico Acertado Y mejor que nadie Sobre la situación En Venezuela Pero este año Hay primarias Estamos a las puertas De unas elecciones Allí ¿Hay esperanza? O como Decía La puerta del infierno En la divina comedia De Dante Hay que abandonar Toda esperanza ¿Hay alguna oportunidad De cambio en Venezuela? Bueno Habrá Oportunidad de cambio Si no perdemos la esperanza Porque Ni los principios Se pactan Ni la fe Se sepulta Nosotros Nos pueden quitar Cualquier cosa Pero no nos pueden quitar Ni la fe Ni la esperanza Y este es un pueblo Que está luchando Es mentira Que el pueblo de Venezuela Se ha entregado Yo los invito A que busquen En las redes sociales Como desde el 6 de enero De este año Están Los maestros En la calle Hay gente que quiere Con una posición reduccionista Minimalista Decir que son manifestaciones En pos de un salario No Ese es el pretexto Pero la verdad verdadera Lo recóndito Que aflora En las voces De todas esas mujeres Y hombres Que están protestando Es clamar Clamar por la libertad Clamar por la democracia En Venezuela Para poder hablar De elecciones Tenemos que Partir de la premisa De que Nuestro país Está secuestrado Por una Narcotiranía No es ni siquiera Una dictadura Es una corporación criminal Ya hemos visto En esta exposición Que están aliados Con cárteles De narcotráfico En Venezuela Opera El cartel De Jalisco Opera El cartel De Sinaloa Hay zonas Del estado Suria Donde tienen Aeropuertos Controlados Pistas de aterrizaje Mandan la cocaína A Guatemala Etcétera En Venezuela Operan los planes Que son los que Controlan las cárceles Operan las megabandas Por eso Maduro Está siendo Actualmente investigado En la Corte De Vendamento Internacional Esto no se trata De un invento De alguien Que quiere Ojerirse a Maduro Maduro Ha señalado De ser responsable De la ejecución Extrajudicial De más de 7000 Venezolanos Hay que pensar Que vamos a tener Así elecciones Es como jugar A la fantasía Por supuesto Que hay que hacer Un esfuerzo Pero cualquier Proceso electoral Que se pretenda Emprender en Venezuela Tiene que tener Como finalidad La de movilizar A los ciudadanos La de renovar La dirección política Para que tengamos Una dirección política Coherente Con estrategia Y sobre todo Con mucha fuerza moral Que los ciudadanos Puedan creer En esa diligencia Que los ciudadanos No sientan Que están siendo Utilizados Que están siendo Burlados Por esa Por esa diligencia Y por eso creemos Que cualquier Esfuerzo Que se haga En pos De surgir Como banderado Presidencial Tienen que tener Tienen que tener Allí Explicitamente El compromiso De no Claudicar En la idea De producir En Venezuela Una verdadera Insurrección Ciudadana En el marco De lo que es La desobediencia Civil Que es una Defensa Legítima De un pueblo Que tiene Derecho A activar Dispositivos Que están Plasmados En la constitución Nacional Como el artículo 333 El artículo 350 Y la última Que quiero formularte Es Se ha hablado aquí Lo ha hecho Juan Claudio Avelló Lo ha repetido Antes de necear Tu exposición Tú mismo Hay que cuidar La democracia En España ¿Cuidamos la democracia? ¿Cuidamos bien La democracia en España? Bueno, yo tengo Casiado Porque yo estoy aquí Si ya perdí La de allá No quiero perder La de aquí Sino más bien Aprovechar la democracia De aquí Para defenderla de allá Esto parece Un juego De palabras Pero no es la realidad Y creo que yo Le diría a los españoles Que cuiden Su democracia Puede tener defectos Pero tiene una gran virtud Que solo las democracias Son susceptibles De perfeccionarse Chávez llegó a Venezuela Vendiendo espejitos Y prometió Como decía Tocar al cielo Con las manos Y ahora estamos Hundidos Un desplome económico De más de 70 puntos Del producto interno bruto Seguimos siendo El país De América Latina Con la más alta Inflación Tenemos Casi el 90% De la población En situación de pobreza Nos ha igualado Pero por abajo Tenemos Una crisis De servicios Múltiple Simultánea Porque a la vez Hay problemas De agua potable Más del 80% De los hogares Del país No reciben Agua potable En un país Que tiene Petróleo Pero también Reservas hídricas El Lorinoco Es el tercer río Del mundo Con el caudal De agua dulce Más grande Del planeta Tenemos Apagones En un país Que tiene La capacidad Instalada Más alta Más importante De América Latina Más de 36.000 megavatios Más de 36.000 megavatios Tenemos problemas De De Seguridad jurídica Porque allí Funciona El AMPA Común Venezuela está En manos De el AMPA Común Y contra eso Es que estamos Luchando Hoy hablábamos Con María Colina Machado Está haciendo Una gira Por carretera Y hay que ver A lo que se expone Acosada Por malandro Acosada Por gente Que pretende Silenciar Los esfuerzos Que están haciendo Hombres y mujeres Dentro de Venezuela Porque hay que reconocer Que no es lo mismo Hablar desde afuera Como lo estoy haciendo Yo Como lo hacen ellos Allá dentro Todos Más allá de la diferencia Que podamos tener Yo reconozco El esfuerzo Que están haciendo Muchos venezolanos Dentro del territorio nacional Porque ellos saben Cómo se bate el cobre Pero nosotros Desde afuera Nos corresponde Ayudar Y decirle aquí A los españoles Que se vean En el espejo De nosotros Nosotros Cuando nos mostraban La cara del diablo cubano De los castristas Decimos No, no, no Olívense de eso Venezuela Venezuela no va a llegar Como Cuba Hoy estamos peor que Cuba Porque el cubano Que se levanta hoy en La Habana Exclamó Bueno El día de hoy Va a ser igual Que el de ayer Pero el venezolano Que se levantó Se levantó hoy En Bocono Que se levantó Hoy en Maracaibo En Caracas Dice El día de hoy Va a ser peor Que el de ayer Menos agua Menos luz Menos seguridad Por eso yo le digo A los españoles Cuiden su sistema judicial La piedra angular Es el sistema judicial No dejen que le controle Ninguna fuerza política Al sistema judicial No permitan Que las instituciones Sean Derogadas Sean desplomadas Porque Los países Funcionan bien Cuando funcionan bien Las instituciones En Venezuela No hay Institución democrática Sana Todas han sido Percoladas Por los tentáculos Del régimen Y esa es una De las advertencias Que de buena fe Le hago yo A todos los españoles Pues ahora que pido Un fuerte aplauso Para Antonio Bueno Gracias a todos Gracias Antonio Bueno yo quisiera Además de escribir De algunos trabajos Este es un instituto Que lucha contra el desempleo Porque hoy tienen Un desempleado menos Aquí en España Esto contribuye A Desemplosar Las listas del paro Bueno Gracias a todos por venir Gracias a todos los que nos han seguido online Y ahora Se sirve Un vino español Y un poquito De Para estar Ahí enfrente Y pueden saludar Y hablar Con Antonio Ledema Con Michi Capriles Quien quiera Muchísimas gracias a todos